Transportar 200.000 barriles Muy bien niños y niñas, ¿qué les ha parecido la salida al campo para conocer el río Rima? A mí no me gustó A mí tampoco A ver, a ver, a ver, uno por uno, ¿por qué no les gustó? Había mucha vacuna El río se veía negro Yo vi un animal muerto Maestra, ¿por qué nadie cuida el río? El río Rima es la principal fuente de agua que abastece nuestra ciudad Sin embargo, en sus aguas se vierten desechos que perjudican nuestra salud Cuidemos nuestros ríos Porque la sangre de la tierra es el agua Y sin ella no hay vida Porque un ambiente sano también es nuestro derecho Campaña por la defensa de los derechos ecológicos de la niñez Este es un mensaje de la Red Infanto-Juvenil por el Buen Vivir y este emisor ¡Gracias! 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 Tocando la mejor música del mundo. Tocando la mejor música del mundo. ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? Ahora ya puedes marcarme diciéndome que no me quieres más. ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? Ahora ya puedes marcarme diciéndome que no me quieres más. Ahora, ¿qué te vas si no vuelves más? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿Qué te vas si no vuelves más? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? Ahora ya puedes marcarme diciéndome que no me quieres más. ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? ¿El grande rock con el dille? ¿Qué te pasa, mi vida, lelita? ¿No recuerdas cómo me quisiste? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Cordial saludo. Continuamos con nuestra programación. Continúo en Sintonía Radio, en La Morenita. Tocando la mejor música del mundo Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo conocerás mi dolor, aliviaré Y maldito el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Y maldito el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti 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 Tocando la mejor música del mundo Te la clave en el corazón a ti 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 Problemas que no puedo resolver, mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Avise a la policía, también a los periodistas, el lago que más tierra al corredor de la tarde. Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, las sellas que no se juegan, van a poderlo encontrar. Han visto el cuerpo de una ballena, de cualquier más ni menos, y la pesquita de un hipopótamo. ¡Eh! Juan más ni menos, y ha visto como mira una loca. ¡Eh! Juan más ni menos, sabe mecánica, sabe reír y alma, la pesa, le gusta el voz. Es comunista, el espiritista, es media bruja, le gusta el rock. Yo le suplico que se la encuentre, que le toque la casualidad. Yo tengo sueños acariciados, yo les pido la realidad. ¡Ay, ay, ay! Que se quede con ella, ¡ay, ay, ay! Que se quede con ella, ¡ay, ay! Que se quede con ella, porque yo no la quiero, no, 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 no. La chuela no la quiero, no, 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 no. No la quiero, no, 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 no. No la quiero, no, 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 no. Son las dos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no.